Ese rancho de Jajalpa Que nunca pudo olvidar De ese rancho salió Ernesto Con deseo de progresar Darles estudio a sus hijos Y la frontera cruzar Para burlar a los gringos Y unos dólares juntar Él se regresó a Tecate Para un estalo insalar Para llordeñar su vacas Sin preocuparse por más Pero se llegó el momento Del establo abandonar Y venirse a Sinaloa Para de nuevo empezar El Mazateo fue testigo Como empezó a trabajar Para formar su ranchito Y hace hacerlo progresar Le sembró y metió ganado De muy buena calidad Él al vender sus becerros No había problema al tratar Unos iban a la engorda Otros para cementar Él así se divertía Él así se divertía Se daba gusto al tratar Él seguido iba a Tamiapa Con su gente a Pachanguiar Se llevaba a los caballos Pa' que lo vieran bailar A la hora que llegara Con confianza iba a mandar Porito ve y traete al pollo Al indio y al vallinón Pa' que bailen los caballos Aquí en la casa de Aarón La banda ya está tocando Le decía el compa Odilon Que me traigan al Faisal Pa' que baile su canción Que sea la vida del hombre Pa' que se alegre el viejo Esta vez que fue a Tamiapa Es muy triste recordar Le llevaron los caballos Él ya no lo vio bailar De ahí lo llevan a Jajalpa A su ranchito natal El Faisal lo mira triste Él ya no lo va a montar Ya con esta me despido No sin antes recordar Que desde el cielo nos cuidan Junto con su padre está ponera la vida de tu fert degradation ¡Ele ya no lo va a montar! ¡Ele ya no es esta�amos! Gracias por ver el video.